Lamentablemente el Intendente siempre, cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna situación complicada en la municipalidad, siempre le echa la culpa a la oposición, como que somos los que elaboramos todos esos problemas y digamos que se complica la situación en la municipalidad y realmente nosotros en este tema no nos quisimos ni meter, solamente estuvimos hablando con algunos empleados para ver la situación, que nos contaran todo lo que estaban reclamando y fue simplemente eso. Pero, como te digo, es lamentable que el Intendente siempre le eche la culpa a la oposición y no pueda solucionar sus problemas ahí en la municipalidad. Cristian, a raíz de esto el partido ha sacado un comunicado precisamente confirmando esto que dice Germán. Sí, sacó un comunicado, sabemos la situación de los empleos municipales, sabemos lo que está pasando en Huerta Grande, también es lamentable lo que está sucediendo con el tema de los becados. El becado lamentablemente hace rato el gobierno provincial lo mantiene como el empleado en negro, donde no tiene absolutamente ningún derecho y donde a veces también es utilizado políticamente. Lamentablemente se juega con el hambre de estos empleados porque si no llegan a llevar afiliados o ser afín a la parte política, los dejan absolutamente sin trabajo. Entonces, bueno, lamentablemente la gente, el obrero en sí, está luchando por tener lo que merece, un salario digno como corresponde y como tiene que ser y a veces se utiliza la parte política en esto que es lo triste de la política, que es tratar de poner en contra del pueblo, ¿no es cierto?, contra los empleos municipales donde dice que la única solución es aumentar los impuestos. Bueno, creo que hemos tratado de buscar una solución, hemos tratado de estar en el medio para buscar una solución de las dos partes, que es lo que realmente estamos necesitando y es lo que el pueblo está necesitando y es lo que el empleado municipal también quiere. Entonces, bueno, es un ida y vuelta que lamentablemente termina pagando siempre el plato roto, la gente, ¿no es cierto?, la gente de Huerta, tanto el empleado como el ciudadano mismo de este pueblo. Germán, dos en una. Por un lado, has tenido oportunidad, imagino, ambos, de hablar con alguno de los empleados, saber la situación y por otro lado, ¿qué sabes de las arcas municipales, de la economía del municipio de Huerta? Y sí, bueno, los empleados vienen un poco desgastados ya hace tiempo, porque viene una situación media complicada, se ve que el trato, que el trato, la situación, no es la misma que cuando este gobierno empezó. Nosotros pensamos que ya, bueno, está un gobierno que está de salida, ¿no es cierto?, queda muy poco para una nueva elección, creo que va a haber un gran cambio en el pueblo, la gente lo está pidiendo, vemos un poco desgastada la gestión, estamos sin vehículos para recolección de basura, con vehículos rotos, con un montón de déficit en los servicios del municipio. Así que yo creo que, bueno, es un poco la junta de todas esas cosas y vemos que la situación con el personal y con todo está desgastada. Bueno, Cristian, al menos como final de este episodio, ¿se solucionó el tema de los empleados por lo menos momentáneamente? Sí, se solucionó momentáneamente, creo que hasta el 3 de noviembre, donde van a sentarse de vuelta a la mesa. Germán también pidió sentarse a la mesa para tratar de buscar una solución. Yo también estoy en la Organización de Trabajadores Radicales, la OTR de Córdoba, donde también hemos estado hablando a través de ese sector, buscando una solución, porque en realidad hay que buscar una solución. Yo creo que a veces el Intendente no hace un gobierno tan abierto, porque nosotros no tenemos informes, no nos permiten absolutamente tener un diálogo acorde cuando hay situaciones como esta. A veces pedimos los informes que solicitamos y que necesitamos también como consejo, no lo tenemos. Entonces a veces creo que la situación que a veces está siendo más problemática, sobre todo para la sociedad, y creo que a veces hay que entender que acá tiene que estar la democracia en sí, primero estar las partes sentadas, involucradas, viendo esta solución. Y como te digo, Dani, no hay cosa peor que no escuchar el pueblo. Y a veces es lo que está pasando.